Bueno, hola a todos. Me pusieron una tarea bonita hoy y es hablar de un par de personas que conozco y que respeto mucho como compañeras de trabajo. Quiero hablar de Natalia, que es una ejecutiva de muy alto nivel en la compañía, que entiende muy bien lo que se ocupa de hacer y lo transmite a su equipo para lograr los resultados que como departamento se requiere. Natalia es una persona muy analítica, muy inteligente, muy trabajadora, con una capacidad de seguimiento y ejecución realmente increíble. No descansa hasta cumplir las tareas que se le asignan. Realmente es una pieza muy valiosa en el equipo, no solo de recursos, sino de toda la organización. No solo por su profesionalismo, sino también por su calidad humana y por los valores que representa y que transmite. En este programa, en el PURDI, pues creo que le ha ayudado a seguir creciendo y a potenciar de una mejor manera toda su capacidad para transmitir todas las habilidades que ella tiene para con su equipo y compañeros. Este reconocimiento especial, Natalia, fue muy merecido para vos. De verdad que, como compañero de tuyo, me siento orgulloso y mis mayores felicidades. Y espero que sigas alcanzando muchos más logros en PURDI y sigas cosechando muchos éxitos. Felicidades de verdad. La otra persona muy especial también dentro del equipo de la que me pidieron hablar un poquito es de Pamela. Sin duda, Pamela es una chica súper inteligente y muy trabajadora. Yo siempre la molesto, digo que es una gran sobreviviente a muchos de los cambios que ha habido en el área de accesorios. Ella tiene una particularidad que me parece muy importante y es que siempre pone mucha atención a todo y con muy buen criterio aprende de todo y asume los retos del cambio. Y eso es importante porque, sin duda, las organizaciones siempre se están transformando y gracias a eso, pues, los logros, Pamela, que has tenido hoy y que siga siendo un valor importante dentro de PURDI. Creo que otra virtud importante de Pamela es que sabe qué hacer y lo ejecuta. O sea, tiene claridad del negocio en el que trabaja y le imprime esa pasión. Realmente Pamela ama el negocio de accesorios y eso se le nota y lo transmite. Es una persona también muy alegre que le imprime un condimento especial a las actividades de equipo. Y, sin duda, trabajar con vos ha sido un orgullo. Gracias a todo tu aporte y a todo tu esfuerzo, pues, los retos se ven, ¿verdad? Y estás asumiendo, pues, recientemente un nuevo reto dentro de la organización. Y estoy más que seguro que con tus habilidades y tu buen liderazgo vas a poder seguir creciendo no solo como un ser humano, sino, pues, ahora en el desarrollo de tu nuevo puesto. Así que, felicidades y un placer trabajar con vos también, Pamela.